A la ciudadanía, doctora Mildres, momento de presentar a nuestro invitado. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado, ¿no? Después de estar hablando, yo muy emocionada con ese trasplante de cardíaco, ¿no? Que es un paso gigante en la medicina para mí. El doctor Miguel decía algo muy importante, no es un cerdo cualquiera del que se toma el corazón. Claro, claro. Porque uno se emociona, ¿verdad? No, pero eso es una cosa tremenda, la preparación también de esos cerdos. No, no, yo te digo que ellos duraron años haciendo eso y retirando por ingeniería genética las proteínas. Exactamente. Pero bien, vamos avanzando, señores. Así es. Bien, entonces estamos en el mes del riñón. Y en tal sentido, la semana pasada trajimos a una nefróloga que nos habló de los trasplantes y de la diálisis. Y también trajimos, estaba el doctor, el señor Manuel Acosta, que es el presidente de la Fundación de Ayuda al Paciente Renal. Y hoy vamos, trajimos al doctor Santiago Lantigua Vargas, quien es un conocido nefrólogo internista de esta ciudad. Él se graduó en el hospital Luis Eduardo Aibar, egresado de la UAS como médico general. Y posteriormente fue al hospital Luis Eduardo Aibar a hacer medicina interna y después hizo nefrología en el hospital Padre Villini, ¿no? Él consulta en el centro médico USEN Corazones Unido, en el Padre Villini, y es profesor de la residencia de nefrología del hospital Gautier y también del Padre Villini. Buenos días, Santiago. Para nosotros es un placer que tú estés aquí. La doctora Ureña, mi vieja amiga de long time. No, espérate. No, espérate. Espérate. La última palabra, la penúltima. Suprímela. Un gran tiempo. Suprímela. Un amigo de... De amiga de muchos años. De muchos años. Es que somos de Puerto Plata, porque yo soy de Altamira y él es de Invert. Pero cariño es el mismo. Somos del sur de la Florida. Como diría Manzanero, parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Adelante. No, porque cuando tú dices vieja, tienes que aclarar. Una vieja amistad. O amistad de muchos años. Gracias, Ileana, por invitarme a tu programa. Este programa es una tribuna que se oye en cada rincón del país. Por eso yo te agradezco traerme aquí a llevar orientación a los pacientes, a la población general, sobre la salud renal, sobre algunos cambios que suceden en los riñones, en los riñones del humano, los riñones que a veces el paciente va a la consulta. Porque hoy en día, como hay tanta difusión sobre las enfermedades renales, gracias a nuestra sociedad que ha difundido varios nefrólogos, bueno, aquí en este programa han venido para difundir las enfermedades renales. Porque a tiempo se pueden corregir ciertos entuertos en muchas patologías que afectan al riñón y no dejarlo de último, porque las enfermedades renales no tienen muchos síntomas. Los síntomas vienen prácticamente... Y es lamentable que llegue a esta etapa, porque ya prácticamente no hay vuelta atrás, ya lo que le queda es tratamiento alternativo, ya sea diálisis, trasplante o diálisis peritoneal. Bien, nosotros tenemos interés de que tú nos expliques, porque como médico a veces nosotros también nos alarmamos. ¿Qué pasa en el riñón del paciente envejeciente? Del paciente después de la tercera edad, ¿qué ha pasado? ¿Ese riñón tiene cambios y provoca cambios en sus analíticas? ¿Y qué tenemos nosotros como clínico que hacer? Si en verdad el paciente, el riñón del paciente envejeciente tiene cambios o ya cae en una insuficiencia renal crónica. Muchas veces yo tengo esa duda con un envejeciente. Así es, Ileana. El paciente mayor de 65 años, en sus riñones vienen cambios que son propios de la edad. Igual le suceden a todos los órganos, la visión, el corazón, el lecho vascular, todo envejece en el hombre. Y los riñones no se escapan a estos cambios propios de la edad. Entonces, hace mucho, yo le sigo atrás a este tema, riñón del envejeciente, que a nosotros nos fascina. Porque uno puede ayudar a mucha gente, incluso gente mayor que viene a nuestra consulta, porque tienen 1.4 de creatinina. El valor normal es hasta 1.2, ¿no? Hasta 1.2, depende del método. Ya hoy en día se van acortando los valores, es de 0.5 a 0.9. Pero todavía algunos laboratorios lo tienen hasta 1.2. Entonces, eso mide la función del riñón. La creatinina no es más que un marcador endógeno, o sea, propio de nuestro cuerpo, que cuando se eleva indica que el riñón está disfuncionando, que el riñón no está haciendo la función de aclaramiento. De aclaramiento quiere decir que no está sacando los tóxicos necesarios para una mejor función del riñón. Entonces, eso, en clínica, como ustedes saben, la creatinina empieza a subir. En el paciente envejeciente hay muchos cambios que se realizan, que no necesariamente es una enfermedad renal crónica, sino una disminución fisiológica del riñón, o sea, que no hay nada de patología. Hace unos días, un colega nuestro, creo que tú lo conoces tan bien, fue donde mí, porque estaba muy preocupado, él era médico, estaba muy preocupado porque tenía la creatinina en 1.6, y le iban a hacer un estudio, se dio cuenta porque le iban a hacer un estudio, y fue donde mí, yo lo evalúo, ¿no? No, tu riñón no es tan normal, tú tienes un riñón normal del envejeciente. ¿Y qué edad tiene él? Él tiene sobre como 73 años. Ah, no, pues ya está, ya tiene la filita. Sí, a partir de los 65 años, incluso hay un estudio famoso, el estudio de Baltimore, que cogieron 254 pacientes, 254 personas, le dieron seguimiento por 20 años para ver cómo se comportaban sus riñones, y de esos pacientes se descartaron que no tuvieran ninguna enfermedad subyacente, como la hipertensión, la diabetes, o enfermedades secundarias que podrían provocarle a ellos una insuficiencia renal o una enfermedad renal. Bueno, al final del estudio salió, reportaron que más de la mitad de esos pacientes subieron creatinina porque tenían un riñón normal, un riñón que disminuyó su función. ¿Cómo uno se da cuenta? Porque en esa analítica nunca hubo proteína en orina. La proteína en orina mayor de cierta cantidad se considera un signo patológico. Eso indica que tú tienes una enfermedad renal subyacente y que esa insuficiencia renal, ese aumento de la creatinina acompañado de la proteína, como dicen algunos autores, el cociente albúmino creatinina está alterado. Entonces ya cuando el cociente albúmino creatinina está aumentado por encima de 300, ya se habla que usted tiene una enfermedad renal. ¿No es normal que aparezca en orina proteína positiva? ¿No es normal? Es normal hasta cierta cantidad. Vamos a suponer. O sea que yo tengo, cuando yo recibo eso, porque son muy frecuentes en una orina normal, entonces yo tengo que mandarle a hacer albuminuria en 24 horas. Se puede mandar a hacer la proteína en orina 24 horas. Una proteína en orina 24 horas menor de 150 es normal. Si está de 150 a 300, se habla de microalbuminuria o albuminuria severamente aumentada, como es el término de hoy. O si está mayor de 300, en varias tomas que tú le mandes a hacer mayor de 300, se habla de una proteinuria establecida. Hay que ver la causa. Puede ser la diabetes. ¿Entonces por debajo de cuánto es normal? Por debajo de 150. Es una recolección de proteína de 24 horas. Siempre y cuando haya estado en nevera la orina, ¿no? Sí, sí. Porque si tú la dejas afuera... Hay que explicarle o ponerlo en hielo, arriba de un termo con hielo, o sea, el hielo abajo, no mezclase con la orina. O en la nevera abajo. Eso se manda, se recolecta, se le explica al paciente, tiene que botar la primera orina, que él vaya, que sienta deseo, y empieza, entonces a partir de ahí va a echar a la 24, echará la última orina en ese galón y se manda al laboratorio y se cuantifica la proteína que eliminó en las 24 horas. Si está mayor de 300, en varias pruebas que se hagan, entonces se habla que tiene una proteinuria establecida y hay que buscar la causa. Doctor, el tema es sumamente interesante, el riñón del envejeciente. Yo preguntaba ayer que si el riñón, a través del tiempo... Ayer vino una nefrola, ¿verdad? Sí, si envejecía. Veo que la edad tiene mucho que ver con esto de las afecciones en los riñones. Pero usted dijo algo muy importante y señaló una edad X, 65 años. Me surge la pregunta, doctor, el viejo de ayer es el mismo de hoy, porque hoy cualquier muchachito tiene 65 años. Vi un señor precisamente a esa edad, a esa edad, practicando karate. Ustedes saben que los jóvenes le decimos, los huesos no se sordan, pero el hombre parece un jovencito. Dígame usted, doctor. Mira, la genética juega un papel preponderante. Hay personas que no sufren de nada, tienen 75 y no sufren de nada, y llevan una vida activa, no son sedentarios, hacen algún deporte, y no sufren de nada, tienen buen peso, mantienen un peso adecuado, hacen ejercicio, su dieta es saludable, no es bueno que el paciente tome mucha carne o proteínas. La proteína le hace daño al riñón, porque lo sobrecarga, lo pone a trabajar de más. Entonces, no es que no coma proteína, no es que no ingiera proteínas, sino que la ingiera en una cantidad adecuada. Muy bien. Entonces, eso ayuda mucho al riñón. Entonces, este estudio que te decía, el estudio Vóltimo, que fue con 250 pacientes, el 36 por... 250 mil, ¿no? No, 254 pacientes, seguido a 20 años. Ah, ok. Entonces, el 36 por ciento de esos pacientes mantuvo una función renal normal, y un 13 por ciento de esos pacientes mejoraron su función renal. O sea, en ellos no hubo riñón del envejeciente. Ok. Otro grupo de pacientes subieron un poquito la creatinina, pero sin proteínuria, lo que quiere decir que el riñón también se adapta a los cambios propios de la edad. Entonces, eso es importante. Hay un gel, un gel llamado cloto. El cloto es un gel que está... Hay gente que lo tiene, hay otras personas que no lo tienen. Y la persona que se dice que se detecta el gel cloto tiene una VG más saludable. Esa hormona se encuentra en el útero, en la próstata, en los intestinos y en el riñón. Ok. Y una determinación de él relativamente alta asegura longevidad, una longevidad sana del paciente. Y mejora mucho la función renal. Se dice que en el riñón el gel cloto tiene uno de los mejores... Receptores. Sí, es uno de los mejores sectores y le da mucha salud al riñón, el gen cloto. Y se ve que en persona envejeciente se determina ese gen y puede dar positivo la persona que tenga esa hormona un poquito más aumentada. Lo que lo tiene disminuida, pues, las enfermedades renales llegan o los cambios del riñón, aunque no sean patológicos, llegan con más frecuencia. Porque también hay pacientes de estos ancianos que pueden entrar a una enfermedad renal crónica porque la herencia lo lleva. Aún no siendo hipertenso, ni siquiera diabético, pueden entrar en una enfermedad renal crónica y podrían llegar a hemodiálisis. Pero la gran mayoría no. La orientación que hoy en día se tiene a mano ha mejorado... Usted considera que ha mejorado la calidad de vida del ciudadano dominicano y, por ende, también ha aumentado el promedio de vida del mismo. Sí, el promedio de vida del país anda por los 70 y algo de años. 73. Hoy en día vemos más gente en diálisis, más gente con enfermedad renal, porque esas personas no llegaban, esos ancianos no llegaban a diálisis, pues, se morían antes. Ok. Porque duraban menos, el dominicano duraba mucho menos, antes, 50 años atrás. Pues, hoy en día, la calidad de vida del dominicano ha mejorado. Y esos pacientes tienen muchas enfermedades. Hoy hay enfermedades que no se conocían y que son enfermedades que, tú decías, hace 50 años, hace 30 años no se conocían. Prácticamente pasaban desapercibidas. Pero hoy en día se puede saber. Ya hoy en día, hasta en Baja Bonico, se puede hacer un boom y una creatinina. Antes de eso, tenía que ir a Santiago o a Santo Domingo para hacerse. O sea, que el progreso, los avances de la tecnología ha llegado a cada parte del país. Claro, no como uno quiere, pero ha llegado. Paso a paso. Y eso ha ayudado a mejorar la calidad de vida del dominicano. Bueno, vamos a una pausa. Regreso, conversamos con el público, doctora Mildred. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!